saludos familia bienvenidos una vez más a educación financiera hispano miren esto mi gente este infográfico que estoy compartiendo con todos ustedes y dice 2 plus billion transactions han ocurrido en el network de edera mi gente en este vídeo vamos a estar analizando el protocolo de edera o hbar y este vídeo comienza ahora ese infográfico que yo les mostré al principio del vídeo yo lo tomé de la página oficial de twitter de edera ellos estaban celebrando más de 2 billones de transacciones en su network esto es un achievement un logro gigantesco que ellos han logrado y miren lo que dice aquí ellos dicen con unos días antes del año nuevo edera superó el total de 2 billones de transacciones en la red principal gracias a ustedes y a todos los desarrolladores de aplicaciones creadores de nfts y creadores de metaverso que hicieron de edera el libro de contabilidad público más utilizado del mundo mi gente esto hace que este network no sea un network zombie como se le dice hay muchos networks que son zombies y lo que quiere decir ese término es que no hay ningún tipo de movimiento ni de creación tenemos que estar pendientes a edera si usted no está invirtiendo en este protocolo le sugiero a que haga las propias investigaciones y usted decida si es una inversión ideal viable que usted debería de hacer yo por 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 lo menos en mi ámbito personal ya yo comencé a invertir en edera familia hoy es diciembre 31 del 2021 en el año próximo 2022 les deseo un super mega productivo año mi gente miren edera h bar se encuentra en la prestigiosa posición número 32 con un precio por moneda de 30 centavos tiene un market cap de 5.6 billones de dólares en el periodo de 24 horas ha tenido un volumen de 159 millones de dólares monedas de circulación son de 18.4 billones de monedas suministros totales de 50 billones de monedas voy a felicitar a todas esas personas que invirtieron este protocolo apenas cuando costaba 3 centavos mi gente guau cuando este protocolo esto fue a principios de marzo se puso bien popular y ahí es cuando entra la euforia yo empecé a ver este protocolo dije no voy a esperar porque no me gusta invertir en un protocolo cuando la euforia está activa en el cien por ciento porque lo que sucede es que uno compra y luego se queda atrapado aquí arriba en lo que se le llama un bull track eso aquí estuvo en los 45 centavos si usted fue de esas personas que compro en la euforia y ahí es algo se siente bien mal cuando uno está perdiendo dinero porque uno no ha tenido esa paciencia y poder a controlar esas emociones y es mejor siempre esperar un poquito lo que pasa lo que siempre ocurre que ocurre el efecto rubber band y vuelve y baja el precio de el activo que usted esté deseoso por invertir esto sucedió cuando fue el 8 de septiembre cuando registró un all time high de 56 centavos y hoy diciembre 31 se encuentra en 30 centavos ahora es que yo estoy comenzando a invertir en este protocolo debido a todo el análisis que he hecho y especialmente por esa ese logro que ellos compartieron con nosotros de que ya alcanzaron más de 2 billones de transacciones en su network eso es algo algo gigantesco porque eso nos demuestra de que su network no es un network que no hay actividad de que no hay desarrolladores que no estén creando si están creando hay actividad y transacciones cuando eso sucede que no hay ningún tipo de actividad o desarrollo se le llama un network zombie y como podemos ver edera h bar no es un network zombie al contrario está muy activo ok si ustedes me preguntan luis que es edera bueno bien sencillo edera es un libro de contabilidad de tercera generación que está distribuido públicamente para crear e implementar aplicaciones y microservicios descentralizados cualquier persona puede crear y ejecutar aplicaciones con tecnología edera desde un solo desarrollador hasta una nueva empresa una pequeña corporación y una mega corporación edera no es una cadena de bloques en el sentido de que se basa en una cadena de bloques transacciones es mejor imaginarlo como un gráfico en el que la velocidad de la verificación de transacciones aumenta a medida que se agregan más transacciones a la red por eso estoy compartiendo con ustedes este infográfico para comparar primera generación que bitcoin segunda generación que es ethereum y la tercera generación que es edera y aquí podemos ver las transacciones que se pueden ejecutar por segundo bitcoin tres transacciones ethereum 12 transacciones mientras edera diez mil transacciones el promedio del gas fee es de 22 dólares con 57 centavos en bitcoin 19 dólares con 55 centavos en ethereum y miren aquí en edera una fracción de un centavo el costo la transacción y confirmación tarda entre 10 a 60 minutos con bitcoin de 10 a 20 segundos con ethereum y miren aquí de 3 a 5 segundos el consumo de energía en bitcoin es de 885 kilowatts eso es algo gigantesco con ethereum es de 102 kilowatts y con edera es menos de uno es una fracción de uno esto es algo buenísimo mi gente edera tiene un gran potencial de convertirse en uno de los pioneros layer one de los protocolos tales como cardano tales como avalan tales como todos los que nos gustan a nosotros verdad genera es un competidor en ese campo de veras que estoy sumamente optimista con edera bueno familia aquí les presento otra gran razón por la cual yo estoy optimista en este protocolo y es básicamente esta gobernanza descentralizada que se encuentra aquí que es esto esto es básicamente el consejo de hasta 39 corporaciones prominentes de todo el mundo que va a estar gobernando su red el consejo representa una amplia gama de industrias con varias empresas conocidas representadas con un grupo tan amplio de participantes de la industria edera puede obtener nuevos puntos de vista sobre las dificultades de la industria edera aborda las preocupaciones de descentralización separando la gobernanza del consenso el diseño de gobernanza de edera garantiza que ninguna empresa un pequeño grupo de desarrolladores y operadores de nodos tenga una influencia o control indebidos sobre la red son por esas razones que están seleccionando 39 mega compañías para que ellos estén dando su opinión y puedan tener un consenso entre todas estas empresas basado en las experiencias de cada una de ellas estoy seguro de que ustedes pueden identificar varias de estas empresas tales como Boeing Chainlink tenemos aquí a esta que está aquí que este es T-Mobile estos son los dueños de T-Mobile de un 42% se llama Dutch Telecom IBM Google y también tenemos a LG tenemos desde universidades si no me equivoco yo estaba leyendo por aquí esta universidad hay hay varios sectores y esto es algo muy positivo mi gente vamos a darle duro a los números que yo sé que esa es la parte que más les gusta a ustedes y este vídeo es para ver cuántas monedas usted debe de tener acumuladas de este grandioso protocolo llamado edera ok familia como es de costumbre ya yo coloque todas las cifras el precio actual de HBAR es de 30 centavos monedas de circulación son de 18.4 billones y por esa razón tenemos un market cap de 5.5 billones de dólares precio de moneda por la moneda de circulación nos da el precio de el market cap es justo y razonable de que comparemos a HBAR con ethereum el precio actual de ethereum es de 3.682 dólares estas son las monedas de circulación que son de 118 millones de monedas rápidamente que desde entre se va a auto generar el market cap de ethereum al 100% que es de 438 billones yo rápido hago deducciones de porcentajes de 25% de 50% y 75% y observen como rápidamente nos desglosa un posible precio futuro de acuerdo a los market cap eso quiere decir que si edera alcanza un market cap de 75% de ethereum sería de 109 billones o el precio futuro sería de 5 dólares con 93 centavos si alcanza un market cap de 219 billones el precio de edera sería de 11 dólares con 85 centavos y así sucesivamente ok vamos a decir que vamos a invertir solamente 500 dólares porque muchos de ustedes me dicen no no tengo 1.000 no tengo 2.000 pues vamos a hacerlo con una inversión inicial de 500 dólares que quiere decir eso una inversión inicial de 500 dólares al precio actual de edera que es de 30 centavos vamos a poder adquirir adquirir 1.667 monedas de h bar ok vamos a poner el precio futuro de 5 dólares con 93 centavos que va a auto generar rápidamente las ganancias en porcentaje ganancias en dólares cuantas veces multiplicamos nuestra inversión inicial y la ganancia más inversión vamos a poner aquí 5 dólares con 93 centavos que como mínimo yo sugiero que usted haga una inversión de 500 dólares para que pueda tener por lo menos unas monedas unas monedas de 1667 miren lo que sucede boom aquí está una inversión solamente de 500 dólares equivale a una ganancia de 9 mil 383 dólares eso quiere decir que usted multiplicó su inversión inicial 18.77 veces eso es algo fenomenal porque porque tuvo una ganancia en porcentaje de 18.77 por ciento ganancia más inversión 9 mil 883 vamos a hacerlo vamos a elevarlo al precio más alto que es de 23 dólares con 70 centavos miren lo que ocurre boom miren qué belleza dios mío wow puede es posible que esto suceda claro que si yo analizo analice de que el market cap general del mercado criptográfico pueda alcanzar muy fácilmente puede alcanzar muy fácilmente puede alcanzar muy fácilmente de 200 a 300 trillones de dólares en la actualidad nos encontramos en 2.3 trillones o aún hay room como se le dice en inglés para seguir creciendo aumentando que ese market cap general de criptográfico continúe creciendo exponencialmente mi gente miren esto una inversión de 500 dólares y si llegara a un precio futuro de 23 dólares con 70 centavos esta es la ganancia mi gente 39 mil dólares eso es algo gigante que usted multiplicó su inversión inicial de 500 dólares 78 veces ganancia más inversión 39 mil 500 dólares vamos a suponer vamos a irnos un poquito más conservador 5 dólares con 93 centavos 5 dólares con 93 centavos vamos a pensar eso que solamente HBAR alcanza un market cap de 109 billones de dólares pero vamos a suponer que hicimos una inversión inicial de mil dólares miren lo que sucede boom 18 mil dólares en ganancia ganancia más inversión 19 mil 767 dólares vamos a irnos a un término medio vamos a suponer de que HBAR llegue a los 11 dólares con 85 centavos con 85 centavos miren qué belleza 38 mil 500 dólares en ganancia ganancia más inversión 39 mil 500 dólares vamos a poner el precio más alto que sería de 23 dólares con 70 centavos y aquí miren la belleza y aquí miren la belleza de invertir 1000 dólares en este protocolo vas a tener 3.333 monedas a este precio actual ok y posible ganancia de 78 mil dólares ganancia más inversión sería de 79 mil dólares mi gente mi gente déjeme saber su opinión en el área de los comentarios y si usted tiene otro protocolo que usted desea que yo haga un análisis y lo comparta con todos ustedes déjeme saber el eso en el área de los comentarios mi gente los quiero nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y ¡Peace!